Ya no os parece bastante buena la casa de la encarnación, ya no os sirve para servir a Dios. Lo que habéis hecho de vida a vuestras hermanas y causa escándalo para la ciudad. Nunca Teresa nos habíamos encontrado. Igual que Gaspar Daza, quien se atrevió a comer los hábitos. No, Teresa, no estaréis sola en el castigo si no deshacéis ahora esta casa. Se hizo esta casa porque el Señor lo mandó y solo se deshará si Él lo manda. En la huerta, con piedrecillas, hacíamos ermitas y monasterios. Como entonces, que era casi de mi edad, nos juntábamos a leer vidas de santos. Leyendo los martillos que pasaron, nos parecía que compraban barato por sarte de Dios. Así que partimos hacia tierras infieles a que nos descabezasen. Veía a la llorar cuando rezaba. Y había la envidia. Tan duro era mi corazón, que aunque le diese la pasión toda, yo no tuviera una lágrima. Tú no te mueves, si el Señor no lo permite. Quien tiene contento a Dios, aplasta el infierno, todo. Yo temo a los que no temen al devorio. También yo. Más entonces ignoraba que no dejaría pasar horas sin tentarme. Y que más de una vez lograría por serme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!